Hay nueva representación presidencial en el Tribunal Supremo Electoral. Hoy fue posesionado el nuevo vocal. Queda usted, hermano, posesionado como vocal titular del Tribunal Supremo Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia. Felicidades. Felicidades. Necesitamos que los miembros del Tribunal Supremo Electoral estén siempre apegados a la ley. Necesitamos transparencia. Necesitamos independencia. Necesitamos imparcialidad. En manos de los vocales de los miembros del Tribunal Supremo Electoral está el futuro de nuestra democracia. Vengo desde Tarija. Por más de 15 años he desarrollado funciones en el Tribunal Electoral de Tarija. Y hoy para mí es un orgullo formar parte del Tribunal Supremo Electoral en esta carrera electoral que inicie ya hace tantos años. El presidente le ha pedido expresamente transparentar las salas plenas. ¿Tendrá ese objetivo usted también para solicitar a los demás vocales? El principal objetivo de nuestra designación es cumplir siempre con la constitución política del Estado y las leyes. La ley del órgano electoral establece la...